Vamos a seguir con la serie de monotipos, ahora toca el dragón, se viene, derrota aplastante, se viene, derrota aplastante gente Pero bueno, vamos a intentarlo, siempre positivo, nunca negativo, vale, contra un save light, buena forma de empezar Buena forma de empezar contra un save light, venga va Para nada mala forma de empezar contra ese save light, me hará cambiazo o algo así De momento no hay cambiazo, bien, 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 empezamos bien, Altaria y Shiny, que pega más el Shiny Estamos aquí posteados, bien, 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 me gusta, me gusta, se escuda al rival Sea lo que sea, va a doler un poco, ¿no? A ver, es que sé que no es retribución, ahí está, vamos a tanquearnos esto Podemos tanquearnos eso gustosamente Vale, ahora puedo escudar y tirarle el ataque aéreo y hacerle gastar dos escudos Venga va Juego sucio Me debería dar tiempo a mí un ataque aéreo si no cambia Vale, bien, y ganaremos el matchup escudo por escudo Si escuda dos veces Perfecto, que me gane O sea, yo me guardo un escudito, eh No escuda dos veces, bien, me va a sacar un... algo muy molesto Un Mandibus, vale Vale, no es muy molesto Creo que no me daba tiempo al Fuerza Lunar Vale, creo que no me daba tiempo al Fuerza Lunar Así que prefiero hacerle ataque aéreo y ir quitándole más vida Ahí está, es el Altaria, es muy molesto La pregunta aquí es, ¿me guardo el Dragalch? ¿Me guardo el Dragalch o saco el Flygon? Creo que voy a sacar ya al Dragalch No creo que le quede un Hada Si no lo habría sacado ya al lugar del Mandibus Debería haberlo sacado ya Así que deberíamos estar bien Voy a escudar Es que como le quede un Hielo Es que es un Mandibus, no pega mucho Lo que pasa es que el Dragalch es muy débil Pulso Hombrio Buah, va a pegar más todavía Vale, no te lagrees juego, eh No te lagrees juego, eh No te lagrees juego, eh Vale, no ha pegado tanto Vale, voy a sacar el Flygon Le voy a sacar el Flygon Me voy a hacer un puño incremento, ¿verdad? Jugo sucio, vale, buen escudo Lo que no sé es hacerle mejor Garra Dragón, yo creo Sí, le queda poca vida Vamos con Garra Dragón Me guardo el Dragalch por si acaso La verdad, me lo podría haber tirado algo Pero mira, me lo guardo Vamos a ver si escuda el Garra Dragón No lo escuda No lo escuda, vale Cuidado que el Flygon y el Dragalch son muy débil Es un equipo muy difícil con el que ganar, eh Juego sucio me debería matar No, por los pelos Es un equipo con el que va a ser difícil ganar, eh Os lo digo ya, eh Va a ser muy difícil ganar con este team Aquí el Mandibus me va a farmear Cosa que no me gusta nada, tío Me va a farmear muy fácil, de hecho Vale, por favor Que me dé tiempo a tirarle dos Aquacolas Creo que no Creo que no Y de hecho no sé si lo mata a una Aquacola Porque no es tipo agua Es veneno dragón ¡Ay! Es muy difícil ganar con este team, tío Y mira que era un equipo para intentar ganarle Mira que tenía un equipo para intentar ganar Debí quedarme con el Dragalch tal vez Y no sacar el Flygon Sacarlo más tarde ¡Ah! Qué difícil va a ser ganar con este equipo Y mira que hemos hecho un trabajo brutal con el Altaria Que es el dragón que está roto en Liga Super ¡Qué lástima, tío! Me he puesto el Flygon para poder parar los aceros De mejor manera, ¿vale? Pero claro Luego pasa lo que pasa ¡Nos sacan un Machamp! Venga, va Buena forma de empezar Somos tipo volador Cuidado con el Avalancha Ya está Y me saca un Un Jason Debería sacarle, ¿qué? Un Dragalch Tal vez El Flygon no es buena idea Es que el Dragalch tampoco lo veo tan buena idea A ver, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a hacer Rayo Hielo? Se lo escudamos Si me va a hacer Rayo Hielo Se lo escudamos Está bien, podemos seguir Si me va a hacer Rayo Burbuja Cambio ¡Bola Sombra del Tirón! Vale, pues yo creo que me lo puedo farmear ahora Un básico Dos básicos Vale, voy a tirarle un cargado por si acaso Por si acaso No me apetece que me farme Le tiro Le tiro un genial aquí Ya está Vamos a ver si lo escuda Lo escuda Lo escuda Y me tiro otro cargado Pues no lo voy a escudar esta vez Sabiendo que tiene Bola Sombra No debería ser Rayo Hielo Bola Sombra Lo podemos parar Y me lo farmeo Está bien Está bien Si no tienen un algo claro contra el Tar Ya estamos muy bien Y me saca un Driflu Me da tiempo A tirarle El ataque volador Vale, no sé si debería cambiar aquí Porque me va a farmear Si no No me farmea Vale, pues perfecto Si, gasta en el G Perfecto Le queda un Machamp Que... Bueno, intentaremos hacer algo Contra el Machamp No pasa nada El Flygon es mala idea Por el Viento y Hielo Vale, aunque tampoco tengo mucha cosa Que hacerle con el Dragals Pero bueno Sacaremos el Dragals De todas maneras Pega bastante con los básicos Pega bastante, bastante Con los básicos, eh Vale, creo que necesito Necesito sí o sí Creo que guardarme el escudo Uf, ha dolido, tío Ha dolido, tío Vale, tengo que cambiar Al Flygon y cruzar los dedos Para tirarle un Garra Dragón Antes de su Viento y Hielo Vale, bien, bien, bien Buenísima, buenísima, buenísima Vale Que debería darme tiempo A un Terremoto Y reventarle el Machamp Aunque no sé si es mejor Tirarle un par de Garra Dragones Pero debería darme tiempo A un Terremoto Escudándole una vez Sí, me da tiempo A un Terremoto Bien, bien, bien El rival me podría tirar Un cargado Pero se está esperando Se está esperando Intentar farmearme Tal vez o algo así Lo mata a un Terremoto Ganamos Con el Team Dragón Ganamos Con el Team Dragón Espectacular Sí, el Draga Es realmente la mejor idea Contra el Machamp Por el Veneno Que paraba mejor en lucha Pero es que un Viento Hielo Me machacaba Al Flygon En cambio el Draga Se ha aguantado muy bien El Viento Hielo Vale, bien, bien Uno, uno, uno Venga, hay que ganar dos más Se puede ganar con Equipo Dragón Se confía Se confía en el Team Dragón Va Bewear Pokémon lucha Así que estamos muy bien Bewear tenía Golpe Cuerpo Me cambio a Azumarill Pues esta opción Que somos Veneno Vale No sé si baitearle A ver Un Rayo Hielo Me sigue molestando Voy a escudar Pues acaso el primero Vale Va con Carantoña No va con Rayo Hielo Vale Tardo mucho En farmear El Lanzamugre Tardo muchísimo Tendría que haber baiteado Supongo yo Es que a lo mejor No escuda Nah, sí que va a escudar No va a ser tan tonto ¡Ay! Pues sí que va a ser tonto No me lo puedo creer ¿Cómo no ha escudado eso? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué no sabe escudar? ¿Por qué la gente no sabe? La gente no sabe escudar Espectacular Va a escudar ahora Ya verás, eh Ya verás que le hacemos escudar ahora ¡Y ahí está! Le escudo a la Coca-Cola Amigo Más al revés del mundo Da, brutal Da, brutal Tío Y me ha cambiado A un Trevenant Me ha cambiado A un Trevenant Me ha cambiado Al Trevenant Ahora Os vamos A la Coca de la Altaria A ver, me la puede liar Un poco el Trevenant Con el Bola Sombra, eh Pero Yo creo que estamos bastante bien El Bewiar Tiene bastante energía Cuidado Cuidado con el Bewiar ¿Vale? Tiene mucha energía Acumulada ¿Será un Bomba Germen? ¿O será un Bola Sombra Bien potente? Voy a escudar Yo no, a mí me da igual el baiteo Bola Sombra y lo escudamos Bien Bien, bien, bien No le quedan escudos Debería Farmeármelo Creo que no es un Bola Sombra Si es un Bola Sombra Pues estamos un pelín rig Pero bueno Vamos a ver Bomba Germen Ahí estamos Vale Me da tiempo a tirar Un ataque aéreo Nada, vaya Uy ¿Me mata? Creo que no, eh Sea lo que sea No debería matarme Vale Vendetta sí Vendetta justamente Vendetta Justa justamente Vendetta sí Pero va a ser Victoria igual Pero va a ser Victoria igual Vamos a ir 2-1 Con el Team Dragón Vamos a ir 2-1 Con el Team Dragón Puño y hielo Tiene puño y hielo Esa cosa 2-1 Con el Team Dragón Se puede Se puede Hay que ganar uno de los dos No tiene puño y hielo ¿Verdad? Estaba flipando No tiene Vale, vale Me ha salido ese puño y hielo Eso es bobo Venga va Tiene golpe cuerpo Tiene fuerza bruta Tiene el puño El incremento El puño que incrementa la defensa El puño incremento Y el Vendetta Que se me había olvidado Venga va Vamos allá Gastrodon Bien Buena forma de empezar Vamos un poco lax No pasa nada Se puede Buena forma de empezar Es el Gastrodon ¿Me va a cambiar? No me cambia Vale ¿Qué ataques tenía el Gastrodon? Gente ¡Se ha rendido! No pueden Entre mi equipo dragón Nadie puede Contra el equipo dragón 3-1 Es demasiado poderoso Es demasiado bueno este equipo Nadie puede contra los monotypes Tres monotypes Tres rondas positivas Espectacular Espectacular Vale El Deoxys nos puede molestar Con el avalancha Pero A básicos no Así que Venga va Vamos a darle caña Nada Espectacular Tío Espectacular Voy a comerme el primer avalancha A ver cuánto me quita Ya tenemos Rondon positivo Ha contado Esa rendición Claramente Rendirse Es porque sabía Que no tenía nada Que hacer Contra Nuestro todopoderoso Equipo dragón Vamos a ver este Que este nos lo va a poner difícil Ese Deoxys Defensa Cuidado con el Deoxys Defensa Pero creo que escudándole una vez Me lo farmeo Creo que escudándomelo una vez Me lo puedo farmear A no ser que tenga Psycho Attack Que entonces voy a tener que escudar Dos veces Bueno y aunque tenga avalancha Tal vez no llego Ay si que llego Fantástico llegar Uff Se le he tirado por los pelos Que pena Le podría haber tirado Fuerza Lunar Por molestar Vale Nos han sacado un Pokémon Que es máximo counter De nuestro equipo Nos han sacado la foquita Máximo counter De nuestro team Gente Vale máximo counter De nuestro team Vamos a ver si podemos Hacerle algo a básicos Con el Dragals Hay que intentar Machacarle lo máximo posible A básicos Estoy por sacrificar El Flagon Mira lo que te digo Que me mate de un carámalo No lo sé Nada es que yo creo que Dragals Lo aguanta Creo que Dragals Aguanta el carámalo Dragals tú puedes Aguántalo 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 No lo va a aguantar No lo va a aguantar Es que es oscuro tío La coacula Me lo han robado Me han robado la coacula Me han robado la coacula Tío Eso era una coacula Que no me han dejado tirar Tenía uno de vida Bueno Ronda en positivo Con el team dragón Nadie nos puede quitar eso Ronda en positivo Con el team dragón Eso es lo importante gente Eso es lo importante Aquí Vamos a acabar Aunque está perdido Está perdido esto Está perdido esto Tenía que haber sacrificado El El Flygon Debe intentar sacrificar El Flygon Habría sido lo ideal Estoy alargando este combate Pero Está perdido A ver si hay que se desconecte El rival o se rinda No hay opción aquí A ganar En ningún momento Pero Yo me voy contento Este era un Monotype Muy difícil de ganar Muy difícil de ganar Equipo full dragón Hay mucho counter Y hielo Muy claro Counter Hada Otro dragón Mismamente Y Hay mucho Pokémon Que se usa De esos tipos Pero Lo conseguimos 3-1 Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejar un pedazo de like Ponerme más monotypes Que os apetece Que juguemos Suscribiros Y activar la campanita Si aún no lo habéis hecho Que la gran mayoría No lo estáis Y es gratis Y nos vemos En el próximo Combate